¿Qué tal amigos, amigas? Como sabéis, está bastante picado Kiko Matamoro con la cadena de enfrente, como ellos la llaman, donde antiguamente trabajaban en Telecinco y Mediaset, y ahora carga contra Ana Rosa Quintana, nada más y nada menos, y todo porque, como siempre ha hecho Telecinco, también cuando estaban ellos, cuando tenían un buen dato y eran líderes de su franja, sacaban pecho. Incluso había veces que cuando Telecinco no podía sacar pecho, sacaba pecho y hacía una estrategia y era, bueno, como no hemos sido líderes en ciertos programas, bueno, vamos a poner en lo que somos líderes. Bueno, ¿en la franja de 20 a 35 años somos líderes en algo? Sí, bueno, pues coge esa franja y la ponéis, ¿no? Son las estrategias que hace muchas veces Telecinco para poner que parezca que es líder en todo, ¿no? Sobre todo en estos últimos dos años que han perdido prácticamente el liderazgo en todo con respecto a Antena 3, con lo cual pues hacen ese tipo de estrategia, de poner tal franja, en tal horario, sí, en fin. Pero bueno, si os queréis agarrar a eso, bueno, le hacía una crítica Kiko Matamoro a Ana Rosa Quintana por haber sacado pecho de un once y pico, de un once y medio, creo que era, un once con cinco, y había sido líder, creo que fue el jueves, ¿no? Con respecto a Sonsoles, ¿vale? Bueno, normalmente un programa cuando gana pues lo pone, ¿no? Para que se sepa, es una especie de reclamo, de llamada de atención, oye, que estamos siendo líderes, seguid viéndonos, ¿no? Y es verdad que había sido algo puntual, que no es lo normal. Y también es verdad lo que dice Kiko Matamoro, que lo vamos a escuchar ahora, que evidentemente la intención y la idea de Ana Rosa Quintana era de, como poco, un día malo tener un trece o un catorce por ciento de cuota de pantalla. Esa era la idea, otra cosa es que se consiguiera. Pero bueno, en fin, quitando algún día esporádico, que creo que lo consiguió, lo normal es tener un once, un diez y pico, un once, que ronde ahí un poco, ahí está el programa de Ana Rosa, ¿no? Entre el diez, el once, bueno, ya no tiene aquel ocho o nueve que ha tenido en varias ocasiones, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué habría dicho Enni, que fuéramos, sálvame. Yo lo voy a seguir llamando así, un rollo de... así que bueno, vamos. No, evidentemente la forma en la que nos enteramos, pero sí el... Están hablando del tema de Cristina Tárrega. ...efecto que había detrás de ese cambio. Vale. Puedes estar o no de acuerdo, pero... ¿Y qué tiene que ver? ¿Y qué tiene que ver con que una compañera... Sí, perdido. Vale. Las expectativas que se tenían depositadas en esa nueva apuesta de ese tipo nuevo de televisión, bueno, no nuevo, para muchos casposos, blanco y familiar, eh... Ay, cuidado que tiene su público, pero bueno... Yo no, no, que si no, yo no lo respeto para el público. Por cierto, gracias al millón y medio de visualizaciones que hemos tenido hasta el momento. Acabo, era muy alta. Era un poco para... Era muy alta. Vale, ¿y...? Entonces, la primera franja, por ejemplo, de la mañana, de la tarde, que es de cuatro a cinco, cuando este programa nuevo iba a ir de cuatro a ocho, pues la productora negocia con la cadena y se la quita de en medio para que el hostión, porque es la hora más difícil, se la lleve otra productora y otro programa. Y saliendo en las condiciones más ventajosas, incluso dejan fuera de contabilización del ser el último bloque de publicidad que es bastante largo, ¿verdad? Sí, eso fue una estrategia que hizo Tardear, que era un bloque... A ver, son soles, ¿verdad?, que tienen la estrategia de no poner anuncios, o uno. No sé si ahora ya, me imagino, porque tienen que vivir de algo, me imagino que ya habrán puesto uno. Bueno, mientras que Tardear tenía tres, dos de ellos larguísimos. Dos de ellos larguísimos. Uno creo que era como de siete ocho minutos y el otro creo que era de como diez minutos. Entonces, claro, el último bloque de anuncios, por estrategia, para, digamos, aquí acaba el programa y subir las audiencias, era que acabara, en vez de a las ocho y dos, ocho y tres, minuto exacto, ¿vale? Os hablo de minuto exacto, que era lo que normalmente terminaba, pues ahora termina a las 19.52 aproximadamente, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque ese último bloque de anuncios de diez minutos, que era muy largo, lo han suprimido para que se contabilice como a las 19.52, acaba el programa y ya luego echan anuncios y ya luego reacciona en cadena, ¿vale? Esa es la estrategia de Telecinco para que el programa de Ana Rosa Quintana tuviera mayor cuota de pantalla y mayor media de espectadores, ¿vale? Esto es lo que está aclarando Kiko Matamoro, que esto ya lo hemos hablado en más de una ocasión, cuando, cuando, bueno, se intentaba poner soluciones a, bueno, a estas audiencias, ¿no? Ah, y queda beneficio. Nosotros también no las comíamos, ¿eh? Sí, yo, bueno, y mucho tanto. Tengo la intuición de que vamos a volver a la cadena de enfrente. Bueno, aquí Puyita, aquí Puyita, dice Lidia Lozano, nosotros nos comíamos el anuncio y no hacíamos esa estrategia, está diciendo. Y María Patiño dice que tiene la intuición que van a acabar en la cadena de enfrente. Hombre, yo dudo mucho que Telecinco sea tan torpe después del blanqueamiento que está haciéndole a la cadena de volver a contar con ello. Aparte, sí que es verdad que Sálvame, pues, le generaba a lo mejor una media durante tres horas de 1.200.000, 1.300.000 espectadores. Pero, a ver, tampoco es tan devastador lo que tienen ahora, que sí, que tienen algo menos, pero es que Sálvame iba de capa caída, o sea, cada vez tenía menos, menos, menos y menos. Incluso había muchos días que el Sálvame Naranja, que era de dos horas nada más, quitando el limón, de dos horas nada más, tenía 1.200.000. O sea, que es que tampoco están tan lejos de tardear, que sí, que son 200.000 espectadores, por supuesto, pero que yo no vería futuro de nuevo en Telecinco. O sea, sería otra vez dar un paso para atrás. Hoy la cadena de enfrente, la cadena, publica un tuit, hoy publica un tuit diciendo el éxito del ser de ayer que consigue... Del ser no se está refiriendo a Antonio David Flores, ¿vale? Porque lo están preguntando en el chat, el share, la cuota de pantalla, ¿vale? El share, es que está diciendo el ser, y él lo está diciendo ahí muy al estilo, no sé, andaluz, cuando él no le es andaluz, y no, no, no es el ser, es el share. Tardear porque alcanza un 11%. Porque ha ganado un 11,5% y ha ganado a Sonsoles. Vamos, que obtuvo el jueves un 11,3% Sonsoles y un 11,5% Tardear. Estamos hablando de 800, es que lo he estado mirando antes, 810.000 espectadores de media Sonsoles, 859.000 Tardear. Estamos hablando que Sonsoles no tiene anuncio o tiene un anuncio, eso sí es verdad, y es verdad que hay que valorar que con dos bloques de anuncio bastante grandes, oye, conseguir ser líder, pues está muy bien en un principio, pero bueno, estamos hablando de unas audiencias que no son las de antes, pero que a lo que hay ahora mismo, si han sido líderes, pues lo lógico es que saquen un poco de pecho, yo lo veo normal, ¿no? Pues ha ganado a Sonsoles. A Sonsoles que ha hecho 11,2. ¿Ha ganado a Sonsoles? Pero ¿por qué Sonsoles venía toda esta semana dándole una paliza a esa misma hora? Vale, aquí es donde voy yo, de que Kiko Matamoros está diciendo esto, porque lo que quiere es hacer una crítica a Ana Rosa, que realmente llevaba pegándole una paliza, pero no esta semana, todas las semanas. Lo único que pasa es que de vez en cuando, algún día, pues es verdad que entre zapping y zapping de una cadena a otra, pues hay gente que se engancha según el tema, ya sea Daniel Sancho, ya sea Carmen Borrego y su hijo, depende del tema, pues engancha más, engancha menos, ya está. Al final hay un problema de competitividad, y hay sobre todo una intención de que todos estos datos se silencien, que no se conozcan y no sean a mí. Vamos a ver, vamos a ver, que nosotros tampoco somos... La productora dijo, la productora dijo... Nosotros estábamos viendo la cadena, la cadena que me molesta decir triste, y nosotros nos íbamos a... María Patiño, como la mira. Publicidad, cuando ellos estaban en publicidad, eso se llama competencia. Claro, no, 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 no. Pero no entiendo que quieres decir, que no quiero escuchar todo lo que está diciendo aquí. Claro, ganó Sonsoles porque quitaron la publicidad en el último momento, eso lo hemos hecho todos. sí que he dicho yo también nosotros no la comíamos pero lo que estoy diciendo que ella cuando presenta el programa dice dice que el mal menor o el éxito menor es hacer un 14 14 y claro se pega una hostia de realidad cuando empieza el programa vale y les cuesta llegar al 9 que tiene no pero vamos a la táctica es momento de verdad mira vamos a sentarlo podéis las personas bueno pues hasta aquí la crítica de kiko matamoros no es lo que estamos hablando al final han intentado hacer sus estrategias desde hace muchísimo tiempo para intentar ser líderes y bueno que lo hacen una vez al mes es que a ver están cerca la cuestión es que están siempre cerca de son soles tampoco que haya una situación abismal estamos hablando a lo menos de 80.000 espectadores de media pero de vez en cuando pues bueno según el tema el enganche no que está haciendo zapping y tal pues te estás enganchado porque estás haciendo un poco de zapping de un programa a otro y te enganchas ese día y bueno gana gana rosa pero realmente quien suele ganar es son soles jonega y dice kiko matamoros que esto no quiere que se sepa esto se sabe de hecho cuántas veces en arrosa saca pecho de las audiencias el jueves ya está no porque si hace tres semanas que no consigue ser líder pues hasta hace de tres semanas hasta este punto no ha podido decir somos líderes a no ser que haga la estrategia que os he dicho somos líderes en la franja de 27 años hasta 39 yo que sé estas historias que hacen para parecer para parecer que son líderes no pero bueno en fin mi gente nos vemos en el siguiente vídeo por vuestros comentarios un saludo y Gracias.